Hola hola que tal cracks, la tarde de este jueves la selección boliviana de fútbol cumplió con su primer entrenamiento de cara a la doble fecha de eliminatoria sudamericana de octubre, la práctica estuvo a cargo del preparador físico quienes ordenaron una labor liviana en un gimnasio cercano al hotel de concentración, se tiene previsto que desde este viernes los entrenamientos se realicen en la cancha. Los jugadores de Bolívar quedaron al margen de la selección boliviana de fútbol por lesión, se trata del mediocampista Erwin Baca y del lateral derecho Yomar Rocha quienes por lesión son bajas obligadas para los partidos de la verde por eliminatorias ante Colombia y Argentina a jugarse el 10 y 15 de octubre. El primero en dejar la concentración de la verde en la paz fue Baca quien sufrió un desgarro en el partido que su equipo venció 3 a 0 ante Independiente Petrolero la noche del miércoles. Poco después fue el turno de Yomar Rocha para dejar el hotel de concentración de la verde, el jugador adolece de una pubalgia que no le daba esperanza para llegar a alguno de los partidos por eliminatorias. Es una molestia que tengo hace días y me estuve tratando y aún no sabemos cuánto tiempo va a tardar la recuperación, me duele mucho, voy a trabajar en este receso para volver lo más fuerte posible, informó así el futbolista. La selección de Colombia eligió la ciudad de Cochabamba como su base de operaciones para prepararse y adaptarse a la altura de cara al compromiso ante Bolivia en el estadio Villa Ingenio en el Alto. El equipo cafetero subcampeón de la Copa América arribará a la IAC del 5 de octubre y esa misma jornada comenzará a entrenar en el estadio Félix Capriles donde trabajará por 5 días. Lucas Chávez se enfrentará al Al-Nazar de Cristiano Ronaldo. El altavoz de Lucas Chávez logró avanzar de fase en la King Cup de Arabia Saudita. Tras realizarse el sorteo quedó emparejado en la misma serie que el Al-Nazar de Cristiano Ronaldo. Se tiene previsto que este partido entre ambos equipos por los octavos de final de la competencia se juegue el 28 de octubre. El joven futbolista que milita en la MLS norteamericana Efraín Morales inició conversaciones con el director técnico de la selección boliviana Oscar Villegas para estar en la verde en un futuro próximo. Recordemos que Morales rechazó representar a Bolivia en la Copa América por esperar la oportunidad de ser convocada a las selecciones de Estados Unidos a Puerto Rico, países que también puede representar. El estratega Oscar Villegas confirmó que el futbolista tiene la predisposición y ganas de defender la verde. No descarta convocarlo en un futuro dependiendo de su desempeño y continuidad en Estados Unidos. El mediocampista del club Bolívar Ramiro Baca cumplió frente a Chile el partido de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y está habilitado para el cotejo con Colombia el próximo 10 de octubre en el alto. Baca fue clave en la goleda ante Venezuela por 4 a 0, pero recibió su segunda amarilla por sacarse la camiseta en el festejo del primer gol y no fue tomado en cuenta para el cotejo en Santiago ante Chile. Se viene un reto importantísimo para nosotros como selección, dos rivales muy muy duros y tenemos la confianza y la fe de hacer dos buenos partidos y que podamos seguir peleando para soñar con clasificar. Sí, sin duda va a ser difícil, es el último finalista de la Copa América, creo que va a ser un rival muy muy complicado y todos lo saben, lo sabemos, lo tenemos muy claro nosotros y sabemos que también nosotros tenemos nuestras armas y nuestras fortalezas para poder pelearles el partido y poder buscar una victoria. Este jueves se concluyó la jornada 16 del fútbol boliviano, donde Jorge Vistermans derrotó 2 a 0 hacia el Santa Cruz con goles de Héctor Bobadilla. Blooming no pudo conseguir una victoria ante Oliver Reddy, el equipo celeste logró el empate 1 a 1 ante el club Oliver Reddy, Robson Mateus anotó para el equipo del alto y Moisés Villarroel empataría para Blooming, que hizo de local en el Gilberto Parada de Montero. Tras disputarse todos los cotejos de la fecha 16, de esta manera quedó la tabla de posiciones. En la primera posición aparece el club Bolívar con 37 unidades, seguido por The Strongest con 30 unidades a 7 de líder, más abajo Oriente Petrolero con 26 en el puesto 3, en el puesto 4 GB San José con 24 unidades, al igual que Jorge Visterman y Real Tomayapo, con 23 puntos en el puesto 7 Blooming, puesto 8 para Aurora con 23 puntos al igual que Nacional Potosí. En el puesto 10 aparece el club Oliver Reddy con 21 unidades, con 19 puntos al igual que San Antonio, en el puesto y 12 respectivamente. En el puesto 13, FC Universitario con 17 unidades, Guavirá en el puesto 14 con 13 puntos, puesto 15 para Royal Party con 12 puntos, al igual que Real Santa Cruz con 12 unidades en el fondo de la tabla. Eso es todo cracks, no olvides suscribirte para que no te pierdas de nuestros próximos videos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video